Baja la luz, por favor. ¿Qué dices tú? Lo que te salga a ti así, tú. Lo que te salga a ti así, tú. ¿Qué pasa? Dile, lo que te salga a ti así. ¿Tú tienes una? Que te salga algo, que te salga algo. Aparte de eso. Pero que te salga bien. No, pues quiero decirte que... No, hombre, eso no. Es lo que le sale mejor. Pero del corazón, no de atrás, ni más. Yo siempre estoy en la diario. Así que, que gracias por existir. Si no he estado mucho tiempo contigo es porque tengo mucho trabajo, por son mis... Algo nuevo, si ya se lo dijimos todos el viernes a nuestras mamás. ¿Algo nuevo? Sí. Mamá, te quiero mucho. Eres la persona, la mujer más bella que he conocido. Ay, chiquito. Ay, mi vida. Yo también te quiero. Ya no me pidas por jabón, porque a veces no. ¿Sabes qué? No se está cañón. No se está preguntando eso. Otra vez. ¿Por qué le bajas el micrófono? Porque me lo estaban preguntando en el jabón, yo no estaba diciendo. ¿Cuánto le da a su hijo por quincena? Un corte comercial. Ahora usted me va a explicar si le pagan por quincena o por semana. No, que le explique Hilda, que se tarde un chorro. El canal, según datos, no tengo yo evidencias. Yo no sé, porque a mí no me pasa recibo. Según Karen, que está incapacitada ahorita, según ella. Siempre sí estaba embarazada. Pero nada más en el estadio, ¿qué tal el sábado, eh? Oiga, según Karen, enfermita ahorita y feliz el sábado. Precioso. Me dijo que por quincena pasa un recibo por 40 mil pesos. ¿Cuánto le alcanza? Ah, sí le compré algo. ¿Qué le compraste? Anda y anda. Pues quién sabe cuántas mujeres tendrá también para repartir. ¡Ay! ¿Qué te pasa? Espérame, espérame, espérame. No seas crucero. Le voy a comprar. Espérame, porque me siento mal, me quiero apoyar. Mejor para ti, porque yo sé que he hecho el baño, porque siempre vivo repelando. ¡Ah! ¡Rufado! 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 Deja los calzones tirados. ¡Rufado! Y rosas. Las carpas de circo, dice usted. Amar, yo... Dice que quiere que diga la verdad. Diga la verdad. Diga la verdad. Así es. Diga la verdad. Quítese el micrófono. No tan a fondo. Hace para caer. ¡Díjala! ¡Díjala hablar! Hora que me animé a hablar. Ándele. ¡Mira! Me voy a ir, chavala. Ya la tienes llorando a tu madre. ¡Ay, qué hermosa! Ahora tú dime algo, mamá. Ahora tú dime algo. ¿Y tú eres el que debemos de decirle a ella? Dime tú por qué es día de la madre. Ándele. Si no estamos, ya pasamos. Pero es el micrófono. Todos los días se tiene a la madre en el corazón. No. ¿Verdad que todos los días me dicen, mamá, me trae la toalla? ¡Ay! ¡Ay! Mira la madre. Luego la tira. Ahí la deja tirada. ¿Qué? ¡Ay! Son las subornes. Es una promesa. Mamá, se lo juro que he vivido solo y... y... y me hace mucha falta. Pues claro, ya sé yo. No. ¿Con cuántas onzas se duerme? No. O con tres. Pues yo creo con... unas tres de eso. Un litro. Un litro. De medio. O de litro. O de litro. No, ya no toma tanto. Ya no toma tanto. ¿Eso es lo que usted cree? De primero sí. Me lo volaron y tomé. No. Señora. No le digo que yo le voy a decir la verdad. Sí, que le diga. Dígala. No, no toma tanto. Dígala, dígala. ¿Antes sí tomaba? Bastante. Bastante. ¿Qué tan cierto es que todavía deja pecho? Ajá. Mira, aquí toma fotografía. ¿Por ser el más chiquito o qué? Ajá. ¡Ay! ¡Ay! Como puede con todo eso, señora. Es su bebé. No es un fotomontaje. Este no es un... Ah, es cierto. ¿Sí me quieres, mamá? Ay, pues como que no. Te voy a cantar una canción. Cántame. Pues ahorita que me pongan la música. Ah. No, 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 no. No, 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 no. Quiero ver, quiero ver, no. ¿Cuál le quieres cantar? Quiero cantarle una canción. Cálletelo, psico, tú. Es que nomás estoy mintiendo, chavales. Ándale la canción. Algo de madre para que te sientas algo. Ya pasa. Ah, de veras le voy a decir la verdad. Wop and Candam Star. Ey, 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 ey. ¿Qué pienso? No, la canción. Por favor. Por favor. Te voy a decir la verdad que... Ahorita me llena de alegría que esté mi madre aquí con nosotros. Y... No tengo palabras para decirle tantas cosas. Me estoy haciendo el... El fuerte. El fuerte o me estoy haciendo el... El... El valiente. El cintocito. Neto. El borracho. La sandía. Buenas. Encantación. Hasta me siento así. No te vayas aquí. Ven para acá. Ey, a dónde vas. El gordito. A dónde vas. Aquí está tu madre. Oye. No huyas. ¿O qué acaso no es tu madre? Ay. Tu pareja, tu pareja. Ay, ay. Ay, a ver. A ver. No puedo decirle cosas. ¿Por qué no? Díselo. Díselo. Pues te amo. ¿Qué más te puedo decir que... Gracias a Dios me dio la vida para conocer una bella familia que es en mi casa. Y en realidad... Pues... No tengo palabras, pues... Ya. Si cuento... Tú lloras, no importa. Ay. Ay. La mamá reite. No te diga eso. No. Así descansas. Claro. La verdad. La verdad. Como quiera, yo te quiero mucho a ti. Y a todos tus hermanos. Es lo que le digo, que mientras me tenga a mí, él no sufre. Ay. Sus problemas que ha tenido él, ¿verdad? Tiene sus hijos y todo. Pero le hace falta una mujer que lo vea a él. Pero él también se ve de portar bien y todo. Y... ¿Usted cree que no se porta bien? No confía en el mío. No, que... Pues que se vaya derecho. No, que no... No, que no ande... Tomando una vez que... Ya me ande con una y ande con una. Ay. Es bien pronto. ¡Ves, ves, ves! Estoy quemando. Pues es que eso no es nada bueno, señora. Seguramente usted ya lo ha llenado de consejos. Tanto que hasta va a reventar. Pero... No hace caso. No, ¿verdad? No hace caso. Esos 40 mil pesos que gana por quincena, ¿cuánto le salpica a usted? Déjelo, ahora me lo voy a ir más duro. Lo dejo que usted me dijo. ¡Áblale! No, y no ha visto los bonos de despensa que le dan. ¡Ah, no le dan! ¿Qué? Pues sí dan. 15 mil de despensa le dan por mes. O sea, 7.500 por quincena. Muy bien. Ahora sí me van a salir muchas viejas, chaval. No, ¿y los hijos? Además. Un saludo a Villajuares. Van a pensar que se me pagan así. Pues van a querer más en la pensión. No, hombre, un saludo al gran amigo de Neurosis que está en Villajuares, que le echa la mano. Mira, ma. Mira, ma. Me está diciendo cosas, Chavis. ¿Usted cree que yo soy mala persona, señor? No, usted es bien, bueno. Usted defiende más a Chavana que a mí. Tengo que estar bien bueno. Yo trato de llevarlo por el camino. ¿Cómo va a estar bueno, Chavana? De la decencia del bien. Lo único que hago es dar mi vida por ellos. ¿Y por qué dice que está bueno, Chavana? Si es el que me rompe las playeras. Oye, con 40 mil pesos por quincena no te alcanza para dos playeras. Claro. Señora. Si me rompiste una... Si en un momento alguien de nuestro elenco la ofendió, le pido nos perdonen. No, no. Él nos dijo que usted siempre se enfadaba con nosotros. No es cierto. ¿Para qué decir? No es cierto. ¿Y usted? No, yo no le creo. Yo le creo a usted. No, y me caen en todas ellas. ¡Qué hermosa! Abrazo agrupado a la señora. ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! Por favor, no me la vayan a cargar. ¡No! ¡Ay, ay, ay! No le van a hacer el helicóptero a la señora. No, no, ¿cómo le van a hacer el helicóptero a la señora? ¡Ay, ay! Bueno, ¿qué les parece si vamos con... ¡Los ratos!